Mientras Sally ocasiona inundaciones y fuertes ráfagas de viento que lo afectan todo a su paso, el Centro Nacional de Huracanes advirtió de su potencial peligro. Sally tocó tierra en Gulf Shores, Alabama, tomando rumbo hacia la frontera entre Alabama y Florida. Estas imágenes muestran el poder de Sally a su llegada a diferentes zonas del estado, mientras el Centro Nacional de Huracanes mantiene la alerta sobre este sistema catalogado como categoría 2, que dejaría inundaciones históricas con lluvias hasta de 50 milímetros. Gracias por ver el video. Unas 75 mil viviendas en Alabama y Florida ya se encontraban sin servicio eléctrico en la noche de ayer, según el Weather Channel, y videos publicados en redes sociales parecían mostrar que algunas zonas ya comenzaron a sufrir inundaciones. Gracias por ver el video.